Esta casa ya nunca será la de antes, Julián. Esta es la casa de mi padre. Qué gusto, pero qué gusto que nuevamente estamos juntos, que usted acude a esta nueva cita para conocer más de estas grandes estrellas. En ocasiones anteriores hemos comentado que en la vida real, actrices, actores, cantantes, directores, deportistas y demás personajes del mundo del espectáculo, pues viven los mismos sentimientos y pasiones que cualquiera de nosotros. Del cine de oro hay muchas anécdotas que se vivieron entre esas estrellas. Por ejemplo, se sabe de la rivalidad entre Columba Domínguez y Dolores del Río. Se ha dicho que Emilio el Indio Fernández tuvo un romance oculto con Dolores del Río y posteriormente se casó con la bella Columba Domínguez. Bueno, pues según por eso y por otras razones, en una ocasión, Dolores del Río se cacheteó, no una, sino varias veces a Columba Domínguez. Y bueno, la verdad es de que en muchas películas salen escenas de pleitos, de cachetadas, de golpes. Y en la mayoría de las ocasiones, pues todo esto es practicado. De hecho, son coreografías para que los actores, las actrices, pues no salgan lastimadas o lastimados. Aunque ha habido ocasiones que por diferentes razones sí se lastiman. A veces porque hay rivalidad, porque hay coraje de uno contra el otro y aprovechan esas escenas de golpes para darse uno que otro. En serio, ay, discúlpame, no, no era mi intención. No, pero ya le dejó morado el ojo. Entonces, a veces se ha ocupado para eso, como en esta película. Vamos a conocer los detalles en el siguiente video. ¿Qué fue de Dolores del Río si cacheteó a Columba Domínguez? Esta es la historia real. Si hubiera adivinado el daño que te causaba, tratando de hacerte un bien. La actriz Dolores del Río nació el 3 de agosto de 1904 en Victoria de Durango, México. Su nombre real era María de los Dolores Azunzoloy López Negrete. Llegó a ser una de las actrices más admiradas y respetadas por sus compañeros durante la época del cine de oro mexicano. Pero no por ello mantuvo una buena relación con todos sus colegas. Recordemos que en su momento se dio una rivalidad con la diva María Félix. Esto por comparaciones al inicio de la carrera de la doña y por el desencuentro que se dio en la cinta La Cucaracha, donde Ismael Rodríguez las quería a ambas como coprotagonistas. También se sabe de la rivalidad que tuvo Dolores del Río con Columba Domínguez, enemistad que habría llegado a las escenas violentas durante una película en que coincidieron. En ese entonces, Columba Domínguez ya era una de las actrices emblemáticas de la cinematografía nacional, no solo por su belleza, sino por su trabajo actoral, especialmente sus interpretaciones bajo la dirección de Emilio Fernández, quien más tarde se convertiría en su pareja. Así vendrían destacadas actuaciones de Columba en producciones como La Perla, Río Escondido, Maclovia y Pueblerina, que sería su primer protagónico y la cual es considerada una de las películas más sobresalientes en la historia del cine mexicano. La rivalidad entre las dos divas del cine comenzó tras un presunto romance que el indio Fernández sostuvo con Dolores del Río, actriz y protagonista de las películas María Candelaria, Las Abandonadas y Flor Silvestre. Además, era por todo sabido que para Emilio Fernández, Dolores del Río era una de sus más grandes musas y al mismo tiempo era una de las actrices que más admiraba, aunado a que la consideraba el prototipo más bello de mujer y una persona muy talentosa. Es así que, en la medida de lo posible, el indio procuró mantener cerca a Dolores, debido a lo mucho que la admiraba, pero esta relación no habría tardado en traer conflictos entre Dolores y la esposa de Emilio, Columba Domínguez. Fernández, para su película La Malquerida, de 1949, reunió a las dos actrices, una joven Columba de tan solo 20 años como Acacia y una experimentada Dolores del Río, de ya 45 años como Doña Raimunda, en un melodrama que contaba la historia de un par de mujeres que se disputan el amor de un hombre, interpretado por Pedro Armendariz. Un triángulo amoroso donde las escenas de celos y rencores parecían, según se rumoraba, calcados de la vida real. Aunque Columba nunca ahondó en los detalles sobre por qué había iniciado su enemistad con Dolores, sí expuso en varias ocasiones que la estrella de Hollywood habría llegado a agredirla físicamente, además de que no dejaba pasar la oportunidad de hacerla sentir mal con sus miradas o expresiones. En una entrevista, la propia Columba recordó lo que sufrió durante el rodaje de La Malquerida, pues además de que no habían faltado los maltratos de su compañera hacia ella, hubo un momento en que Del Río exageró una escena violenta y provocó que Domínguez tuviera que dejar de trabajar por varios días. De mujer a mujer, un hombre que ya no te quiere y que está loco por mí. En la escena donde Columba terminó en el piso por el duro golpe, Dolores Del Río tenía una argolla que era del matrimonio de su mamá, una joya de las antiguas, de gran grosor, por lo que, tras darle la cachetada, el anillo se le marcó en la cara, al grado que se le puso negra la zona del golpe. La propia Columba lo comentó así, me golpeaba en la cara y de ahí me aventaba hasta el piso tenía yo que ir a dar. La cosa es que Dolores traía una argolla que era del matrimonio de su mamá y era ovalada con todo Domínguez. La escena tuvo que ser grabada en varias ocasiones, por lo que en todas ellas, Domínguez tuvo que soportar el duro golpe que su compañera le daba en la cara, hasta que ya no pudo seguir más. El rodaje tuvo que frenarse en ese momento, pues además de que pensaba que el golpe estaba a punto de abrirle la piel, estaba teniendo un aspecto morado, nada agradable para las siguientes escenas que debía grabar. Así que el indio Fernández decidió detener por ese día el trabajo de Columba y ella se fue a descansar. Y aunque hubo ocasiones en que Columba Domínguez recordaba este episodio, como un momento en que su rivalidad con Dolores del Río había salido a la luz, también hubo entrevistas en que aseguraba que ella era una gran admiradora de la duranguense, inclusive aseguró que siempre le guardó un gran aprecio. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.